Las 5 mejores sierras metálicas del mercado descubre cuál es la ideal para ti. Me ha encantado el Angei Mini Set Sierra de Mano, multiusos 15 in 1. La sierra para metales es muy efectiva, y las 9 hojas de repuesto son muy útiles. Además, la sierra madera es perfecta para cortar cristal, azulejos, madera, metal y plástico. Es muy práctica ya que es pequeña y compacta, ideal para llevar en la mochila si necesitas utilizarla en alguna tarea de bricolaje. La calidad de los materiales es excelente y su uso es muy sencillo. Lo recomiendo sin dudarlo a todas aquellas personas que les guste hacer trabajos manuales. Tuve la oportunidad de probar la Future 12610 Arco Sierra Marquetería y quedé muy satisfecho con su desempeño. La facilidad para cambiar la hoja de sierra, y su tamaño hacen que sea perfecta para proyectos de marquetería. Además, es muy cómoda de usar gracias a su agarre ergonómico y su peso ligero. Sin duda, es una excelente opción para cualquier persona que busque una sierra de alta calidad para trabajos precisos en madera. En resumen, definitivamente recomendaría la Future 12610 Arco Sierra Marquetería para cualquier proyecto de bricolaje o carpintería. Me encanta la mini sierra para metales de Stanley. Es perfecta para los trabajos de bricolaje en los que necesitas precisión y control. La hoja de sierra de 152 milímetros corta a través del metal con facilidad, y la empuñadura ergonómica permite un agarre cómodo y seguro. Además, su tamaño compacto hace que sea fácil de almacenar y transportar. En general, es una herramienta perfecta para cualquier persona que trabaje con metales, y quiera hacerlo de manera eficiente y precisa. Quiero recomendar la Prest Mini Sierra de Metal Flexible. La compré para hacer algunos trabajos de bricolaje en casa y estoy muy satisfecho con ella. Es una sierra de mano muy versátil, con una hoja para metal que es fácilmente ajustable. La hoja corta muy bien y de manera precisa. Además, su tamaño pequeño la hace cómoda de manejar y guardar. La calidad de los materiales es excelente y no se siente nada frágil. Realmente es una herramienta útil y duradera para tener en casa. La recomiendo. Estoy muy contento con mi Airag Sierra de Arco. La sierra es muy fácil de usar, y las hojas intercambiables hacen que pueda cortar una variedad de materiales, desde metal hasta madera y acero. Además, la sierra de arco tiene un ángulo ajustable de 45 grados y 90 grados, lo que la hace versátil para diferentes trabajos. El material es resistente y duradero, perfecto para un uso profesional. En general, me ha permitido hacer cortes precisos y limpios. Una excelente herramienta para cualquier proyecto de bricolaje o trabajo manual. Lo recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.